Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás, sin cada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? Si en una rosa estás tú, en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la cruz estás tú, si rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Bara, bara, bara, bara! ¡Llévenlo, llévenlo! ¡Bara, bara, bara! ¡Bara, bara, bara! ¡Bara, bara! ¡Bara, bara! ¡Bara, bara! ¡Bara, bara! ¡Bara, bara! ¡Bara! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 Entonces aquí te dice 1-0, vota de nuevo. Y luego 9-8, así. Entonces estoy esperando para votar muchas veces. Aquí les dejo el link, voten por ellos.